Un ingeniero del vecino país se hizo viral en nuestras redes sociales tras acusar a República Dominicana de quebrantar la soberanía de su país, aquel que está del otro lado de la frontera, porque nosotros en el canal de la vigía instalamos tres bombas. Él lo que está insinuando básicamente es que nosotros sobrecargamos el canal y a su vez estamos succionando más agua de la debida, digo yo, buscándole justificación a su acusación de que estamos quebrantando la soberanía de su país. Entonces, entiéndase que usando esa misma lógica, ese ingeniero no se ha percatado de que quienes primero hicieron eso de lo que él nos acusa a nosotros fueron ellos. Porque quedó demostrado con el tiempo, y no fue mucho el tiempo que se tuvo que esperar, que en efecto, en términos prácticos, esa edificación de ellos iba a drenar toda el agua del río. Y que una vez esto, nos vimos en la obligación de hacer lo propio. Porque digame usted, esto es algo básico, digame usted, si Juancito Pérez viene y hace así, rían, y lo coge todo. Ya usted, al ver cuáles son las intenciones de Juancito, lo que hace es que en sentido contrario también viene y trata de cogerlo todo. Eso es lo que ha ocurrido aquí. Pero ¿saben ustedes qué es lo más lamentable? Que eso nunca debió ocurrir. Y nunca debió ocurrir porque los agricultores del otro lado iban directamente al río en cuestión y de ahí tomaban el agua. No había problema. Se creó un problema en el momento mismo, tal cual revela el presidente Luis Abinader, a un grupo de terratenientes del vecino país, se les ocurrió usar el agua del río para fines privados. Oigan bien, porque al final del día eso es lo que hay detrás. Pero viene el presidente y debido a una pregunta que se le hizo en la semanal, le responde categóricamente al ingeniero del vecino país que estaba hablando de que se quebró la soberanía de su nación. Y dice el presidente Luis Abinader que quienes quebraron la soberanía fueron ellos a nosotros. Le respondió y en su respuesta dijo algo que entiendo no fue prudente, no fue pertinente, porque de cara a cómo está la situación y de cara a lo que hay en conflicto, un tema de agua. El presidente reveló ahí que el canal de la vigía se iba a fortalecer en el sentido de que se le iban a instalar equipos para hacer más eficiente el tema del bombeo del agua. Ese último dato no era necesario que el presidente lo hiciese público, porque en el contexto actual todo lo que tenga que ver con el agua entre el vecino país y nosotros es un tema de estado. Ha de ser secreto de estado. Por eso no debió revelar el mandatario que República Dominicana en los próximos días, las próximas semanas va a fortalecer eso. Que por cierto, hay que tocar una tecla y la voy a dejar para el fin de semana porque hay un conflicto. Hay un conflicto con un poderoso empresario dominicano al cual se le prometió construir una presa, una presa en la frontera para garantizar la autonomía en torno al agua y ese proyecto se ha quedado en el aire. Me da la impresión de que a ese empresario se le embobó un buen dominicano con la idea de que él y solo él iba a tener voz y voto en la construcción de esa presa y hasta ahora eso no se ha materializado y ese conflicto está ahí en el gobierno. Ahora, al ingeniero en cuestión le dan una respuesta más que contundente. Si lo que él quería era llamar la atención, lo logró, pero con toda seguridad lo que él nunca imaginó era que el propio presidente Luis Abinader le iba, oigan bien, le iba a responder. Este tema, después de lo que se vio, después de comprobar nosotros como ignorantes en la materia que al final del día tuvieron la razón aquellos dominicanos que dijeron ese canal se va a caer, ese canal no va a operar, pero todo eso en medio del tema que él, que nunca se dijo, la participación de la ONU en esta alaraca, en el tema de la captación de fondos para lo que allí se hizo y que muy pocas plataformas han esbozado, o sea, el rol de la ONU en todo esto, que cuando el presidente Luis Abinader nos revela que hay un asunto ahí con unos terratenientes, uno dice, espérate, brutocracia, ONU, canal, confrontación, ¿de qué va esto? ¿Cuál es el negocio detrás? ¿Quién se está, señores, lucrando de este tema? Porque quizás las cosas se han salido de control, tal vez, pero en todo caso el choque inicial tomando en cuenta que había un plan de construir un canal nos lleva a concluir a cualquiera que reflexione sobre el conflicto a que había un punto de partida programado, pero ¿quiénes se benefician y cómo? Eso es algo que aún queda por responder. Les voy a dejar con la respuesta que le dio el presidente Luis Abinader a este ingeniero, que por cierto, hay que decir que el ingeniero le hizo un llamado a las autoridades dominicanas porque él entendía que con esas tres bombas, sacando según él toda el agua, se estaba quebrando la soberanía de su país. Pero miren cómo son las cosas, que ahora le salió más cara la sal que el chivo. Porque justo antes de este conflicto, cualquier agricultor del vecino país podía ir al masacre a coger agua sin pedirle permiso a nadie, a la hora que sea, y eso no generaba conflicto. Nadie se metía con él. Pero ahora miren, miren en lo que ha, en lo que ha devenido este tema, en lo que ha devenido este asunto. Señores, en la parte final les recuerdo que todos nuestros canales, impolíticamente correcto, el otro canal, donde se cae el show y poco público, suman por mes más de 10 millones de visualizaciones que se traducen entre 1.5 a 2.5 millones de visualizaciones. O sea, impresiones alrededor de 10 millones. Visualizaciones en total. Bueno, entre 1.5 a 2.5 millones. Y hemos elaborado una fórmula publicitaria para que tu marca se dé a conocer al más alto nivel con ese posicionamiento de tráfico. Con un presupuesto que se puede decir que sería el más eficiente del mercado si lo comparas con todo lo que hay. 829-741-361 es el número en el cual nos vas a escribir y te daremos los detalles de qué va esta fórmula publicitaria para dar a conocer tu marca al más alto nivel. En cuanto a ustedes, señores, no olviden suscribirse si no lo han hecho, activar la campanita, comentar y compartir estos contenidos. Estén atentos porque este fin de semana vengo con amplias revelaciones del tema fronterizo. Este fin de semana se puede catalogar como imperdible para todo aquel que le da seguimiento al trabajo que a través de Resorte Media se hace para que todas nuestras plataformas, sumando por ejemplo también la Quinta Pata, pues el trabajo que se hace día a día, no de lunes a viernes, no, sino de lunes a domingo. Gracias y en pie para el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361.